Mi nombre es Aldalucía Molina Mendoza, tengo 8 años de trabajar con Kiva. Los préstamos que yo hago es para mejorar mi vivienda. Antes, cuando yo comencé a vivir aquí, el único pedacito donde yo vivía era este pedazo, era bajo, era de maderas, podrida. Con Kiva me han hecho préstamo por más o menos 8 años y he ido construyendo de pedacito en pedacito. Ya la madera que había podrida aquí la cambié por perlina, con prestín. Ya he mejorado bastante mi vida personal y en lo económico. Tengo tantos hijos y tengo dos hijos y ya me siento mejor porque ya mis hijos duermen cada quien en su pedacito. No duermo revuelto con ellos, entonces yo le agradezco a Kiva que por medio de ellos he ido superándolo.